Y vamos a comenzar con la primicia de Noticias Caracol. Los impresionantes videos de la forma como dos bandas criminales sembraron el terror durante varios años en una avenida del centro de Bogotá. César de Chaparro nos cuenta hoy cómo entrenan estos delincuentes, cómo se preparan para delinquir. César, adelante. Juan Diego, se trata de intensos entrenamientos a los que se sometían estos integrantes de las dos bandas, tanto de la banda Los Guacharacos como la banda Viernes 13. Recordemos un poco cómo actuaban estas organizaciones. Vamos a entrar en contexto para recordar a los televidentes que estas organizaciones llevaban más de 15 años delinquiendo en la zona, pero la policía se puso en una labor muy juiciosa y logró identificar a uno a uno de estos delincuentes, especialmente a los jefes de las bandas, y llegaron hasta las guaridas. A tiros se enfrentan dos bandas conocidas como Viernes 13 y Los Guacharacos en los cerros orientales de Bogotá. El motivo de la disputa, esta zona de la avenida Circunvalación entre calles 19 y 26, cerca al cerro de Monserrate. Entre las bandas existe una frontera invisible en la que luchan, además del territorio, por las pertenencias de turistas, estudiantes y padres de familia que transitan por allí. El campanero, o el que avisa a sus compinches, le indica alias El Chinche, segundo al mando de la banda Viernes 13, que viene la primera víctima. Un ciudadano estadounidense que camina desprevenido por la circunvalación hacia el norte de Bogotá. Con puñal en mano lo atraca. El extranjero trata de resistirse, le quita su pasaporte, un celular y dinero. Huyen y se meten a su guarida, una casa en construcción donde reparten el botín. La víctima llama a la policía que de inmediato empieza a buscarlos, pero ellos escapan por la montaña. La víctima queda desconsolada. Horas después, el turno para atracar le corresponde a la banda Los Guacharacos. Dos de sus integrantes siguen a una familia con una bebé en brazos. Esperan que entren a la zona que dominan y con navaja en mano les quitan sus pertenencias. Dos estudiantes van camino para la universidad. Miembros de la banda Viernes 13 los interceptan y los roban. Otros delincuentes llegan también a atracar. La joven implora que le devuelvan los documentos. Uno de los asaltantes le pide que esperen. Los estudiantes obedecen. Los atracadores se reparten el botín. Uno de ellos le regresa los documentos a las víctimas. Sin embargo, a la joven le hacían falta documentos. Por eso se acerca a los atracadores, quienes le devuelven el bolso y la billetera desocupada. Un aficionado graba de nuevo a alias El Chinche, quien hace una señal para alertar a sus hombres ante la presencia de otros dos estudiantes. Los roban. Segundos después, la joven logra escapar sin sus objetos. Con las denuncias, la policía llegó hasta los escondites de varios integrantes de las dos bandas. El primero en ser detenido fue Juan Camilo Valencia Ráquira, alias Panadero. Según la policía, reclutaba niños para la banda Los Guacharacos. Asimismo, fue detenido otro guacharaco, Víctor Manuel Hernández García, alias El Liso, encargado, de acuerdo con la policía, de alertar a sus compañeros sobre la presencia de las autoridades. Tenía medida de caza por cárcel vigente, por hurto. En la misma acción judicial cayó alias La Nena, Andrea Paola Castañeda Castiblanco. En la banda Los Guacharacos, según la policía, se encargaba de esconder los objetos robados. También cayó Luis Eduardo Medina Duarte, alias El Gordo, quien se ve entregándole armas a sus hombres. Es considerado como el máximo jefe de la banda Los Guacharacos. Gracias a denuncias de víctimas, gracias a videos de personas que nos entregaron esto, logramos demostrar ante un juez que esas personas se reunían para planear y ejecutar estos atracos. Eso se llama concierto para delinquir. Fueron acusados de concierto para delinquir y de hurto agravado por el uso de las armas. Y en ese momento, todos los nueve integrantes de las dos bandas se encuentran en el centro castelario. Alias Coco, según la policía, guardaba la ropa que utilizaban los asaltantes y que se quitaban después de los asaltos. También guardaba los elementos hurtados de la banda Viernes 13. Un juez lo dejó en libertad. La policía también detuvo a Francisco Javier Pinilla, alias Pinilla, encargado de intimidar a sus víctimas. Asimismo, cayó Jorge Antonio Pérez Najar, alias El Chinche. Este joven se observa en la mayoría de los videos atracando. Es el segundo al mando de la organización. Tiene tres anotaciones vigentes por hurto y porte ilegal de armas. Otro integrante de Viernes 13 capturado, Michel Antonio Monsalve Mosquera, alias El Negro, aquí se observa atracando estudiantes. Actuaba como campanero. José Antonio Rodríguez Medina, de 54 años, alias El Loco, es considerado como el más antiguo de la banda. Pagó 13 años de cárcel por hurto y en la actualidad tiene cuatro anotaciones por el mismo delito. Aceptó cargos ante un juez. Y este es Alias Cagadita, jefe de la banda Viernes 13, que aparece disparando, atracando, enseñándole a consumir alucinógenos a los niños, pues tenía beneficio de casa por cárcel y pagaba una condena de un año y siete meses por hurto. Sin embargo, seguía en las calles delinquiendo. Pero mucha atención, porque estos delincuentes se preparaban intensamente para cometer todos estos delitos que ustedes acaban de observar. A continuación, en este capítulo de esta investigación, les mostraremos cómo se preparaban, cómo entrenaban, incluso utilizaban perros para atracar a los extranjeros. Los disparos los realiza Carlos Steven Hernández López, alias Cagadita, máximo jefe de la banda Viernes 13, contra su eterno enemigo, alias El Gordo, jefe de la organización conocida como Los Guacharacos. Esta balacera se desata minutos después de que Hernández fuera atacado a tiros por alias El Gordo desde la parte superior de la montaña. Para responder a este ataque, corre hacia su casa, saca el revólver y se enfrenta con su enemigo. Luego huye y se esconde de nuevo. Allí se cambia de ropa. Luis Eduardo Medina Duarte, alias El Gordo, también se cambia la camiseta y el pantalón, mientras al lugar llegan cerca de 50 policías en busca de los agresores. El jefe de Viernes 13 observa a los policías desde la puerta de su casa. El motivo de este tiroteo, según las autoridades, es que Hernández pasó la frontera e ingresó a la zona donde delinque la banda de los guacharacos. La zona del sur de Bogotá, según los investigadores, es territorio del grupo Viernes 13. Pero esos no son los únicos tiros que se escuchan en la zona a diario. Los hombres de Hernández entrenan disparando contra botellas en la misma zona donde llevan a sus víctimas para atracarlas. Pero la banda Viernes 13 también entrena perros para robar. Según los investigadores, este hombre utilizó a un animal para quitarle las pertenencias a este ciudadano japonés. El extranjero sufrió varias heridas en el brazo. Los guacharacos no se quedan atrás, también entrenan. Aquí se observa a un joven de la banda explicándole a otro cómo se pelea con cuchillo. También les queremos recordar por qué se tapan la cara de algunos integrantes de estas organizaciones. Porque la policía en este momento continúa una intensa labor en la zona de identificación para capturar a varios integrantes de esta banda que hasta el momento están siendo judicializados. Están en ese proceso de judicialización. Vale la pena recordar que el propio comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Humberto Guatibonza, dijo que seis de estos integrantes de estas organizaciones se acogieron a cargos. Es decir, aceptaron su responsabilidad en estos atracos. También vale la pena resaltar que la información suministrada por la misma comunidad, los videos suministrados por la misma comunidad y la información de los mismos habitantes de la zona permitió a la policía hacer un completo informe, una completa investigación, que junto con la Fiscalía llevó a la captura de nueve de los integrantes de esta organización. Habíamos dicho que diez, pero en las últimas horas quedó en libertad uno de los integrantes. Sin embargo, dice la policía y la Fiscalía, que continúa en el proceso de investigación. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.